Y a bailar con los ríos Mira, que muchacho tan pegó, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja me dijo, oye, no seas tan fregón, le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora Mira, que muchachos tan pegó, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye, no seas sin rato, le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Que la niña llora Oye Marciana Ay pero que paso Para que no llores dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llores dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Música Para que no llores dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llores dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora